Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. El 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de México y a partir de ese día México logró ser un país soberano e independiente. Sin embargo, España no reconoció su independencia. México consumó su independencia, pero pronto se vio amenazada ante la oposición de la corona española. España fue el primer país que tuvo conflictos con México tras su independencia. La resistencia de España por recuperar el territorio mexicano causó que un grupo de españoles que se encontraban en el Castillo y Fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, se negaran a retirarse y no reconocía la independencia de México. Es por esto que causaron pequeños intentos de reconquista. Fue así como sólo quedaba sometido a la corona española el puerto de Veracruz, debido a que el gobernador de la plaza, el general José María Dávila, decidió tomar la fortaleza de San Juan de Ulúa para tener el control de la ciudad y el puerto de Veracruz, gracias a los cañones de largo alcance con los que contaba el castillo. Entonces, el 26 de octubre de 1821, decidió trasladarse a Ulúa, llevando consigo 200 soldados de la guarnición, toda la artillería e inutilizando la que no podía llevar, así como 90 mil pesos de la tesorería del ayuntamiento. Ante la resistencia de los españoles e intentos de reconquista, la Marina de Guerra Nacional, que había sido formada después de la consumación de la independencia, sale a la defensa de los mexicanos y, a pesar de su escasez de integrantes de la marina y de la escasez de utilería, defendieron y frenaron los ataques españoles que duraron cuatro años. El 17 de noviembre de 1825, Pedro Sanz de Baranda y Borreiro, quien era el que estaba en mando de la Marina de Veracruz, negoció con los españoles un convenio en el que se pactaba la rendición de las tropas españolas, y gracias a ello los españoles se retiraron de México. Pero el 26 de julio de 1829 desembarcó una expedición española en la costa de Cabo Rojo, en Tamaulipas. Fueron derrotados por el ejército nacional. Después de este fracaso, el gobierno español entendió que ya no iban a poder conquistar a México. Y el 28 de diciembre de 1836, a través del Tratado Santa María Calatrava, España finalmente reconoció a México como nación libre, soberana e independiente, con lo que la monarquía renunciaba a cualquier tipo de interés o injerencia directa sobre el territorio nacional. Pero España no fue el único que tuvo conflictos con México. Francia fue otro de los países con los que también se tuvo problemas, ya que Francia tampoco reconoció la independencia de México. Entonces Francia fue el segundo país con el que México tuvo conflictos. Al principio, Francia y México mantenían relaciones comerciales, ya que Francia traía sus productos para venderlos en México, y los franceses compraban los productos de México para llevarlos a vender a Francia. Con la finalidad de seguir comerciando sus productos, algunos franceses se instalaron en diferentes estados de México, como Puebla, Guadalajara, Veracruz y la Ciudad de México. Sin embargo, iniciaron los conflictos entre Francia y México en 1838. Esta fue la primera intervención francesa. Y es que el 16 de abril de 1838 tuvo lugar el inicio de la llamada Guerra de los Pasteles, que fue un conflicto bélico en el que los franceses invadieron por primera vez el territorio mexicano. Pero, ¿sabes por qué fue llamada Guerra de los Pasteles? Se llamó así porque, como te dije anteriormente, algunos franceses establecieron sus negocios en México, y la guerra inició justamente por unos pasteles. Esto fue porque una tarde de 1832, oficiales de Antonio López de Santana decidieron armar una fiesta privada en un restaurante de Tacubaya, propiedad de un empresario francés de apellido Remontel. Ellos gozaron, destrozaron cosas y, sobre todo, comieron buena parte de los pasteles producidos por la casa. El dueño del establecimiento pidió al gobierno mexicano una indemnización de 60 mil pesos por los estropicios hechos por sus hombres, pero este se negó. Como el gobierno se negó a pagar, los franceses iniciaron una guerra contra México. Aunque el pago de los daños a la pastelería no fue la única intención de los franceses, también exigían que se cumpliera y firmaran las Declaraciones Provisionales de 1827, que buscaba proteger a los comerciantes franceses e incluir la libertad para comercial al menudeo en México. El 9 de marzo de 1839 se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. Con ello se terminó la Guerra de los Pasteles. En el Tratado de Paz, el gobierno mexicano se comprometió a pagar 600 mil pesos de indemnización para los residentes franceses, pero se negó a conceder el tratado que exigían, y se ofreció al gobierno francés el mismo tratamiento comercial que se daba a otros países. Otro país que tuvo gran interés en México fue Inglaterra. Al igual que el resto de los países, tuvo interés en el comercio con México, y después de la independencia, Inglaterra se volvió en uno de los principales prestamistas de México. Esto le permitió a varios gobiernos poder funcionar como fue el caso del gobierno de Guadalupe Victoria. Sin embargo, los préstamos que se pidieron provocaron un endeudamiento que duró décadas, y es que el gobierno de México no tenía el dinero suficiente para pagar, y la deuda fue creciendo. En 1825, Inglaterra reconoció la independencia de México y se firmó un tratado comercial. Este tratado apoyaría la economía de México, ya que con el tratado se permitía que los inversionistas ingleses, interesados en trabajar las minas, vinieran y trabajaran las minas del territorio mexicano. Esto fue una oportunidad para México, ya que después de la independencia, las minas habían quedado abandonadas e incluso inundadas. Otro país interesado en México fue Estados Unidos. Estados Unidos también buscaba el comercio con México, aunque no fue el único interés de Estados Unidos hacia México, ya que también querían una parte del territorio mexicano, lo que es Texas. La razón por la que Estados Unidos deseaba adueñarse de Texas fue porque parte de su población estaba viviendo en México, pero al vivir aquí debían seguir las leyes y profesar la religión católica. Esto era algo que no le convenía a Estados Unidos, ya que parte de los pobladores de Texas eran esclavos, y al término de la independencia de México se eliminó la esclavitud. Así que, por estar viviendo en México, los pobladores de Texas ya no debían ser esclavos. Además de eso, Estados Unidos deseaba un mayor territorio. Al principio, Estados Unidos intentó comprar Texas, pero México se negó a venderlo. ¿Ante esta respuesta? Poco después, el encargado de los negocios de Estados Unidos en México, Anthony Butler, promovió abiertamente la rebelión de los texanos contra la República Mexicana con la intención de que Texas se separara de México. Pero, el 2 de marzo de 1836, una convención de diputados texanos se reunió en la villa de Washington y declaró la independencia de la nueva República de Texas o República Texana. Pero México no reconoció esta independencia. Sin embargo, luego de la captura del general Santana, el 15 de marzo de 1836, mediante el Tratado de Velasco, fue reconocida la independencia de Texas. Como te pudiste dar cuenta, fueron varios los países que se interesaron en México después de la independencia. Cada uno de ellos reconoció la independencia de México, pero también obtuvieron algo de nuestro país. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre los intereses extranjeros en nuestro país. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. ¡Gracias!